Y Se que aún me desean Y aquí estoy Salgo y todos tiemblan por mí Los vuelvo locos Pozo rostro aquí contra mí Te rompo el coco Gobernando el 4K De las más la original Muy mujerona Traimando a caballona Erótica se pega en las revistas Qué rico que yo soy Tu fantasía Mujerona, experta y mujerona Siempre azúcar, mami Estos nenas quieren onda Muy cabrona Una mujerona Uff, costosa Reina deliciosa Madre hipnotizante Vuelvo a dominarte Uy, qué joya Me miran y se tocan Enloquecete Desnúdame Empócrame Soy tu obsesión, bebé Salgo y todos tiemblan por mí Los vuelvo locos Pozo rostro aquí contra mí Te rompo el coco Gobernando el 4K De las más la original Muy mujerona Muy mujerona No sé doctora No sé doctora Más astuta Mamacita Más buena Más bonita Que me firme Agrieta, brita Figurona No sé doctora Más astuta Mamacita Se pega en las revistas Yo soy tu fantasía Mujerona Experta y mujerona Siempre azúcar, mami Estos nenas quieren onda Mujerona 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 Deliciosa Mujerona Muy pozona Mujerona Mujerona